En algunas oportunidades llevaba una escalera más fácil de transportar. La escalera más fácil de transportar. Aquí, mirando un nido de tijerillas. También me tocó poner una sobre el techo del auto. Si los nidos que encontraba estaban cerca de un camino, se simplificaba la tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras veces era más complicado, como en el caso de estas golondrinas que anidaron debajo de un puente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!